Calles intransitables, redes de alcantarillado sanitario y de agua potable colapsados por los años, han sido los principales pesares de Tapachula. El drenaje de Tapachula está colapsado porque es puro drenaje antiguo, entonces hay que cambiar el drenaje antes de empezar, o el momento que están construyendo, siempre ver las calles de abajo porque hay donde están las tapas. Tenemos que entender que la infraestructura urbana de nuestra ciudad data de muchos años atrás. Me refiero a lo que vemos, que son las pavimentaciones, que son las banquetas, las organizaciones, y a lo que no vemos, pero que nos genera mucho problema en las carpetas de rodamiento, en los pavimentos, que es el drenaje, sobre todo principalmente, y la red de agua potable. La salud, el bienestar y la conectividad en la ciudad se vieron rebasados por el tiempo y el crecimiento de la Perla del Soconusco. Uy, ya tenía muchos años. No, antes estaba una calle muy fea, casi no teníamos seguridad porque pues no había alumbrado público, y han pasado muchos vexenios y nunca nos han hecho caso de nuestra calle hasta ahora. Realmente que son materiales obsoletos, fuera de norma, fuera de diámetro, fuera de capacidad, y sobre todo principalmente, aquí tienen más de tres o cuatro décadas ya de que fueron instalados, entonces el tiempo y las condiciones de uso ya han deteriorado sus materiales. Aquí hubo mucho bancho, la verdad. Y luego la pavimentación cada rato se desgastaba, ¿no? Y mucho ruido en los carros y la verdad estaba muy feo. Por años, colonias y comunidades vivieron de parches, obras superficiales que incluían pavimentación, banquetas, pintura en guarniciones y pasos peatonales, pero no daban solución a las verdaderas problemáticas. Es parte de lo que se siente, pero que tal vez no muchas veces se ve, por eso lo sumamos nosotros a las pavimentaciones, a las banquetas, a la parte que sí se puede ver, a la parte que es imagen urbana y a la parte que es infraestructura urbana. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.